El horror provocado por el ataque de un depredador silencioso, la incertidumbre de la supervivencia. Los pensamientos se suceden mientras un animal salvaje vuelve para morder por segunda vez. Los encuentros de humanos con tiburones rara vez resultan mortales, pero los ataques de tiburones nos obsesionan. Más allá de la fantasía y del miedo, este es el momento de la verdad. Expediente 3. Ataque de tiburones. Imágenes de un ataque violento es lo que se imagina la gente al pensar en los tiburones. Es imposible no considerar a los tiburones unos devoradores de hombres cuando estas imágenes aparecen en las pantallas de televisión de todo el mundo. Pero en uno de los últimos edénes ecuatoriales que quedan en la tierra, la amenaza de los tiburones no preocupa a los nativos. Papúa Nueva Guinea se encuentra al norte de Australia y limita al este con Indonesia. Estas aguas vírgenes guardan una gran riqueza de vida. Aquí los papúes tienen una relación profunda, incluso espiritual, con el mar y con su mayor depredador. Dina Halsted, natural de Papúa y su marido británico, ofrecen inmersiones organizadas a turistas deseosos de explorar los dominios del tiburón. Dina se siente más cómoda en el agua con los tiburones que en tierra. Pero incluso el buceador más experimentado se puede enfrentar a lo inesperado. Teníamos un grupo aquel día cuando salimos a la recife y aquella iba a ser la última inmersión de la temporada allí. Decidimos darle de comer a los tiburones de punta plateada. Hacía tiempo que trabajaba con ellos y me sentía cómoda y segura cuando les daba de comer. Dina, una persona con experiencia en tiburones, se puso un par de rodilleras de protección para su traje nuevo, cosa que lamentó posteriormente. Me había puesto un traje nuevo y no quería estropearlo, así que decidí ponerme... Me puse unas rodilleras blancas. Ese fue mi error. A pesar de sus años de experiencia con los tiburones de punta plateada, Dina se sentía por primera vez preocupada e inquieta. Los animales estaban a la defensiva e incluso agresivos. Durante la inmersión no me sentía muy cómoda porque los tiburones estaban agitados y yo estaba algo nerviosa. Con creciente preocupación, Dina dejó a un lado su miedo y siguió ofreciendo el cebo. Deseoso de comer el pez, un gran tiburón de punta plateada se acercó a centímetros de la mano de Dina. Tenía la cámara en la mano izquierda. Tenía la cámara en una mano y el cebo agarrado en la otra mano. El tiburón se acercó y se quedó confundido al ver las rodilleras blancas y el pez blanco. El doctor Eric Ritter, investigador y experto en ataques de tiburones, ha estudiado cientos de encuentros como el de Dina. Es importante saber que cuando un tiburón se acerca emite señales. Esto significa que nos muestra su intención, nos dice qué va a hacer, igual que un perro cuando menea a la cola. Nos está diciendo algo. Depende de nosotros descubrir lo que significa la señal. Consciente de que el tiburón estaba demasiado agresivo, Dina soltó el pez y se dirigió a la superficie. Pero el depredador se le echó encima y sus afilados dientes le causaron heridas en la rodilla izquierda, el muslo y el pie. Al notar que era neopreno en lugar de un pez, el tiburón, confundido y agitado, se alejó. Pero solo por un momento. Pensé, ya ha pasado, pero me di la vuelta y me volvió a atacar. Yo pensé, ¿qué hago ahora? Así que tomé mi cámara y se la metí en la boca con toda mi fuerza. Sentía la presión de los dientes sobre la cámara. Pegarle al tiburón es lo peor que se puede hacer cuando se acerca, porque provoca siempre una reacción que queremos evitar. Es solo una reacción momentánea. Si le pegamos, volverá a atacar enseguida. Después de escupir la cámara, el animal atacó para dar el mordisco final. Pensé, ahora sí que estoy muerta, se acabó. Dina, que le había dado de comer a los tiburones durante años, nunca había tenido ningún problema antes. ¿Por qué en aquella ocasión? ¿Qué hizo que el animal atacara? ¿Pensó que las rodilleras blancas eran peces? ¿O fue algo más útil? Cualquiera que fuese la causa, Eric Ritter cree que hay formas de prevenir un ataque. Lo mejor es apuntar a las partes sensibles del animal, los ojos, la boca y, si es posible, por supuesto, la zona de las branquias. Es la zona más desprotegida del animal. Al ver el ataque, un buceador que estaba cerca, ahuyentó al agresor con un palo. Herida, pero muy tranquila, Dina y sus colegas nadaron hasta estar a salvo. Fue un momento de gran alivio para el marido de Dina. Había otro miembro del equipo cerca de Dina. Sabíamos que si los buceadores no llevaban cámara, llevaban un palo en la mano, porque si un tiburón se acercaba, el palo les daba una sensación de seguridad. Podrían ahuyentarlo si era necesario. El ataque fue muy rápido, duró segundos, todo estaba tranquilo y de repente atacó. Una vez a salvo en el barco, a Dina la llevaron al hospital, donde los médicos le dieron 37 puntos en el muslo y la pantorrilla a izquierdos. A Dina la tomaron por algo que no era. Había comida y el tiburón se equivocó de presa al acercarse. Creo que un factor muy importante durante el ataque, que evitó que Dina sufriera heridas más graves, fue el hecho de que no le tiene miedo a los tiburones. La gente le tiene pánico a los tiburones, pero Dina no, ella se crió cerca del agua, para ella son animales comunes. Cuando la llevé a Inglaterra, le tenía miedo a las vacas, pero le gustan los tiburones. Cuando se produjo el ataque, ella estaba muy tranquila, no se dejó llevar por el pánico. Aquel ataque no me hizo cambiar de opinión sobre los tiburones, simplemente porque creo que ellos tienen que sobrevivir y yo no debería estar allí interfiriendo con la naturaleza. Desde el ataque, los Halsted siguen realizando inmersiones para ver tiburones, pero ya no les dan de comer a los animales. 200 kilómetros al este de Papúa, Nueva Guinea, en la verde isla de Nueva Irlanda, el tiempo parece haberse detenido. Durante incontables generaciones, los nativos han creído que el reino del tiburón se extiende más allá de estos fértiles mares. La especie habita el corazón espiritual de su cultura. Creen que en ocasiones, un espíritu ancestral reencarnado en un tiburón puede ser atraído hacia la canoa para que se ofrezca como sustento para toda la aldea. A los que cazan estos espíritus se les conoce como convocadores de tiburones. Como el canto de las sirenas, estos convocadores utilizan el sonido para atraer a los animales hacia la muerte. A diferencia del mito griego, este grupo cuidadosamente seleccionado se compone solo de hombres. Aquí es tabú que las mujeres participen en la caza del tiburón. Los hombres necesitan más de un día para prepararse mental, emocional y físicamente para este ritual que tiene siglos de antigüedad. Las técnicas antiguas se practican en la orilla. Este momento se aprovecha para iniciar a jóvenes convocadores de tiburones y para fortalecer sus lazos. Y el ritual se debe practicar siguiendo un estricto protocolo. Si se omite cualquier parte de la tradición, por muy pequeña que sea, los hombres creen que la caza quedará maldita y su seguridad amenazada. Sentados bajo el nuevo tejado de la choza construida exclusivamente para los preparativos de esta noche, los hombres mastican bitelnut y cantan, mientras aguardan la inspiración de los espíritus ancestrales. Creen que agitar un sonajero de cocos tiene el poder de atraer al tiburón. La ceremonia requiere una paciencia extrema, pues los supuestos devoradores de hombres son en realidad animales tímidos y asustadizos. Durante la noche se cuentan historias de cacerías pasadas. Un anciano convocador de tiburones recuerda cómo un enorme tiburón de más de cuatro metros dio vueltas alrededor de su barca durante todo un día. Cuando amaneció, el tiburón por fin se acercó lo suficiente como para atraparlo con la soga. La cuerda se tensó por detrás de sus branquias. Los hombres, imitando a los tiburones, rodearon al animal y lo mataron rápidamente, golpeándolo con un garrote de madera. Una vez completada su preparación, por la mañana los convocadores de tiburones salen a cazar. Sus estrechas canoas, talladas del tronco de un árbol, ofrecen poca protección en mar abierto. Cabe la posibilidad de que un tiburón tire a un cazador al agua intentando librarse de la soga. Los científicos tienen sus propias teorías para explicar por qué a los tiburones les atrae el sonajero de cocos. Un motivo por el que un tiburón ataca es el chapoteo. Es muy importante entender que los tiburones se sienten atraídos por las vibraciones, sienten curiosidad. ¿Qué es esa cosa en la superficie del agua que hace ese extraño ruido? Por supuesto que esa es una forma de atraerlos. Para los convocadores de tiburones, la ceremonia es más espiritual que científica. Es una forma de comunicación sagrada con el mundo de los espíritus. Aunque era una práctica común en toda la Polinesia, ahora este ritual solo se sigue realizando aquí. Tanto la captura como el regreso a salvo de los hombres marcan el éxito de la cacería. Ahora el tiburón será dividido entre los miembros de la aldea. Las partes más preciadas, el corazón y el hígado, se las harán al que convocó al tiburón. Un gran honor para él y para su familia. La mayoría de las víctimas de un ataque de tiburón aparecen en los titulares de todo el mundo. Pero aquellos que han presenciado un ataque, o que han perdido a un ser querido, pueden sufrir cicatrices emocionales que nunca se curarán. Para una joven pareja australiana de recién casados, una luna de miel idílica terminó de la forma más violenta y trágica que se pueda imaginar. El 9 de junio de 1993, Debbie y John, ambos de treinta y pocos años, participaban en una inmersión organizada en la bahía de Byron, Australia. Cuando se enfrentaron cara a cara con la muerte blanca. Los pescadores locales aseguran que se daban las condiciones para un ataque. En los últimos días, grandes grupos de tiburones blancos han sido vistos más cerca de lo normal de la costa. Pero ninguno tan grande como este. Sobre las nueve y media de la mañana, mientras buceaban a unos tres metros de profundidad, John vio un tiburón blanco que se dirigía hacia su mujer. Casi se había quedado sin oxígeno. Y vio al tiburón que subía desde el fondo. La apartó a ella de un empujón y el tiburón lo pilló a él al pasar. El tiburón atacó y se llevó al heroico joven de un solo mordisco. Todos los buceadores volvieron a la superficie y se dio la alarma. Los socorristas se apresuraron a buscar al hombre herido. Pero nunca encontraron a John. Debbie sobrevivió para enfrentarse al trauma de haber perdido a su joven esposo en un último acto de valentía. A principios de los 90, la costa este de Australia sufrió una oleada de ataques. Aunque el tiburón blanco está protegido en estas aguas, tras el ataque a John, muchos pensaron que se debía tomar alguna iniciativa al respecto. Tres barcos de pesca zarparon para dar caza a lo que describían como un solitario tiburón blanco de 4 metros y medio. Horas después del ataque, los pescadores atraparon un enorme tiburón blanco que supuestamente era el culpable. Pero después de una batalla de 90 minutos y de que el barco fuese arrastrado 6 kilómetros mar adentro, el tiburón embistió a la embarcación, rompió el sedal y desapareció. 15 minutos después de romper el sedal, el tiburón devolvió al joven que había atacado. En el proceso, el monstruo vomitó los restos de John. Solo el torso fue recuperado posteriormente. Debbie se ha vuelto a cazar, pero el trauma sufrido fue tan grande que aún no está preparada para conceder entrevistas incluso después de tantos años. El famoso cazador de tiburones australiano, Vic Hislop, ha pescado muchos tiburones blancos. A lo largo de 30 años de carrera, ha perfeccionado la técnica para atraer y cazar estos enormes depredadores. Hislop también tiene una teoría para explicar por qué se producen estos ataques en la costa australiana con relativa regularidad. Han muerto dos personas en Japón recientemente. También fueron atacadas dos personas en Hong Kong por los tiburones. Habrá un aumento en el número de ataques debido a la pesca excesiva. Estamos acabando con sus peces. Esto empeorará la situación. Sea cual sea la causa, entender el comportamiento de grandes depredadores como tiburones, leones y lobos nos ha ayudado a evitar sus ataques. El Registro Global de Ataques de Tiburón es una base de datos que cataloga los ataques en todo el mundo desde la época grecorromana. Marie Levin es la supervisora. Lo que lo hace único es que cada caso se investiga activamente. Tenemos investigadores por todo el mundo que recogen datos muy específicos. Pero los revolucionarios estudios del investigador de ataques de tiburón, el doctor Eric Ritter, son únicos en el mundo. Si estudias a los tiburones, no puedes aprenderlo todo de ejemplares muertos o en cautividad, ni siquiera de situaciones con cebo. Hay que entrar en su territorio para entenderlos, observarlos en su hábitat natural. Y eso es lo que hace el doctor Ritter. Nacido y criado en Suiza, Eric Ritter reparte su tiempo entre la gélida ciudad interior de Zurich y las siempre cálidas aguas del sur de Florida. Es, probablemente, el único científico especializado en tiburones que lleva sus estudios a la práctica en situaciones reales. El doctor Ritter no es solo un observador casual del comportamiento de los tiburones. sino que lleva a cabo estudios científicamente relevantes en entornos controlados y recrea ataques poniéndose a sí mismo como una víctima que se enfrenta a un animal salvaje e incontrolable. La razón por la que me expongo a situaciones potencialmente peligrosas con los tiburones a diario es porque quiero saber qué ocurre en realidad. Aunque muchos creen que el asombroso tiburón blanco es el responsable de la mayoría de los ataques, los datos muestran que el tiburón toro es casi siempre el culpable. Con niveles de testosterona más altos que los de un elefante macho en celo, el tiburón toro es rápido, impredecible y muy agresivo. El doctor Ritter ha centrado la mayoría de sus estudios en esta especie asesina. Ha tenido que entrar en el agua y enfrentarse al sujeto cara a cara para poder desarrollar sus teorías. Es importante entender que al interactuar con un tiburón lo que importa es cómo nos movemos en el agua, qué es lo que hacemos. Si te quedas quieto y flotando, el tiburón no notará ningún movimiento. Inspeccionará y se irá. Puesto que los tiburones toros son más activos de noche, el doctor Ritter también los estudia en este momento en el que es más vulnerable. De noche o de día, el doctor Ritter ha descubierto que los elevados niveles de testosterona del tiburón toro motivan su constante estado de alerta y su movimiento en busca de comida. Un tiburón toro es tan peligroso porque siempre nada en las mismas zonas en las que nadamos los humanos. Nos gustan los estuarios, las bahías tranquilas y las aguas poco profundas porque nos dan seguridad. Al tiburón toro le gustan porque allí está su comida. En su preparación para los estudios de campo, primero reduce su ritmo cardíaco, pues él cree que mantenerse tranquilo y no proyectar miedo evita despertar la curiosidad del sujeto. Antes de meterme en el agua, intento tranquilizarme activamente. Con técnicas de relajación, reduzco mi ritmo cardíaco. Para mí es esencial a la hora de realizar los experimentos. Después de reducir los latidos a 40 o 50 por minuto, se sumerge por completo en el agua infestada de tiburones toro. Parte del estudio es provocar una reacción en los tiburones y a veces el resultado es sobrecogedor. La gente piensa que estoy loco. A veces me dicen, hay que estar chiflado para hacer eso, estás chalao. Sí, mucha gente me lo dice. Eso es porque solo se conoce a los tiburones por los medios, por la prensa, y eso es lo único que la gente cree. No quieren creer en los hechos porque a la gente le gusta este monstruo. Por eso creen que estamos como cabras. Pero lo cierto es que los tiburones no nos buscan a nosotros. No estamos en su menú. A veces se puede producir un ataque de tiburón en los lugares más impredecibles. En el norte del Golfo de México, las aguas templadas y las playas de arena blanca de Alabama atraen a lo largo de todo el año a muchos turistas americanos. Los tiburones son los amantes del sol. Pocos creen que aquí se pueda producir el ataque de un tiburón. De hecho, han pasado más de 25 años desde la última vez que ocurrió. Pero en el verano del año 2000, el director de un instituto local estuvo cara a cara con el depredador más fiero del océano, el tiburón Tolo. Chuck Anderson, padre de dos hijos y popular entrenador de fútbol americano, ha sido un atleta toda su vida. Aunque su familia y sus alumnos le ocupan casi todo el día, siempre encuentra tiempo para practicar el triatlón. La mañana del 9 de junio, se dirigió a la playa de Gulf Shores, cerca de Móvil, para nadar dos kilómetros y medio con un grupo de amigos. Habíamos quedado ocho amigos, pero cinco de ellos llegaron tarde. Así que Chuck y dos compañeros decidieron hacer un poco de calentamiento antes de que llegara el resto del grupo. Mientras nadaban en fila, a través de los pilotes de un malecón, no sospechaban lo que les estaba esperando. Entonces yo miré el reloj, eran las 6 y 38. El mar estaba agitado y me pareció mejor pasar de uno en uno por allí. Me sentía un poco incómodo. Probablemente unos 30 segundos después de cruzar, noté un golpe a la altura del muslo. Soy entrenador de fútbol americano, yo compararía el golpe con el que sufre un linebacker cuando recibe un placaje. Supe inmediatamente que era algo grave. Desesperado, Chuck intentó buscar alguna señal de su asaltante. En ese momento no vi al tiburón, pero pensé, por la forma y por la fuerza del golpe, que había un tiburón en el agua. No sabía qué hacer. Dicen que hay una manera de enfrentarse al ataque de un tiburón, pero yo no la conozco. Intenté localizarlo y miré a mi alrededor, en la superficie. Luego metí la cabeza en el agua para saber dónde estaba y vi que se dirigía hacia mí. Extendí los brazos para defenderme. Hasta pensé que no me había hecho nada cuando pasó a mi lado. El animal desapareció en cuestión de segundos, tan misteriosamente como había aparecido. Intenté nadar de espaldas como pude. Quería mantener el brazo en el aire para evitar que la sangre llegase al agua, pero no sirvió de mucho, porque el agua se llenó de sangre de todas formas. Siguiendo el rastro de sangre, el tiburón toro volvió y lanzó una serie de ataques. El tiburón me atacó por tercera vez. Hice apartarlo y de nuevo pensé que no me había alcanzado. Días después, en el hospital, supe que me había arrancado un trozo de la barriga. La cuarta vez que me atacó, vi su aleta que venía directa hacia mí. De nuevo me defendí con los brazos. Intenté apartarlo y mi mano derecha entró de lleno en su boca. Entonces el tiburón giró y se fue hacia el fondo. Me arrastró, moviendo la cabeza de un lado a otro y sacudiéndome como si fuera una muñeca de trapo. Atrapado e impotente, Chuck fue arrastrado más de 50 metros con su mano dentro de las fauces de un enorme tiburón toro. Era inútil luchar. No tenía posibilidades de liberarme. Intentaba aguantar la respiración y guardar fuerzas por si volvía a la superficie. Lo siguiente que recuerdo es mi cuerpo arrastrándose por la arena. Noté que tenía las caderas y la espalda sobre un banco de arena y que el tiburón estaba sobre mi costado. Su cara estaba a 15 centímetros de la guía. Me arrancó el brazo y me caí de espalda sobre el banco de arena. Me di la vuelta y salí corriendo. Pensé que si me volvía a atacar me mordería el trasero. Si el depredador hubiese llevado a su presa más allá del rompeolas, Chuck no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. El tiburón me había arrancado medio brazo en mitad del océano. Me había atacado cuatro veces seguidas. No podía volver nadando, no podía escaparme. Tuve mucha, muchísima suerte porque se encontró con un banco de arena y porque se dirigió a la playa. Soy un tío afortunado. ¿Por qué no arrastró a Chuck a las profundidades? ¿Estaba buscando comida o simplemente exploraba su entorno? Descubrimos que muchas veces un tiburón se acerca no porque tenga la intención de atacar y hacer daño o porque tenga hambre. Es porque el animal siente curiosidad, es un mordisco de tanteo, solo está jugando o practicando tácticas de ataque. Es imposible determinar con exactitud el motivo del ataque que sufrió Chuck. Con un total de cuatro asaltos, el animal probablemente solo buscaba algo para desayunar. Yo creo que fui la salchicha más grande que encontró aquel día. Tenía una arteria principal seccionada. Chuck perdió rápidamente dos litros y medio de sangre. Improvisaron un torniquete con la camiseta de un bañista. Sorprendentemente, Chuck mantuvo la calma. Incluso se mantuvo animado mientras sufría. Su único deseo era ver a sus hijos una última vez. Toda mi vida he trabajado con niños. Tengo dos hijos de 15 y 13 años a los que adoro y no paraba de pensar en ellos. No les había dicho que les quería la noche anterior antes de irse a la cama. Mientras el tiburón me atacaba, no dejaba de pensar en eso. Vaya, no te has despedido de tus hijos, no les has dicho que les quieres. Lo menos que puedes hacer es seguir vivo hasta llegar al hospital, abrazarlos y decirles que les quieres. Eso me dio fuerzas y me mantuvo centrado durante todo el tiempo. Puedes hacer cosas increíbles y aguantar lo indecible para volver a ver a tus hijos. Ellos eran mi fuente de energía. Una vez ingresado en urgencias, los médicos trabajaron frenéticamente para curar sus heridas y salvar lo que le quedaba del brazo. Le faltaba parte del brazo. Solo había músculos desgarrados. Todas las partes anatómicas del brazo estaban colgando, expuestas. Lo más importante que hicimos fue quizá el prevenir cualquier posible infección. Al buscar comida en los lechos de las desembocaduras de ríos y ensenadas, los tiburones toro comen carne podrida y restos de basura. Los tiburones tienen increíbles focos de bacterias dentro de su boca. Por eso recurrimos a un tratamiento muy agresivo desde el principio. Le dimos potentes antibióticos para reducir la posibilidad de infección. Otro detalle interesante fue que estuve en contacto con unos biólogos marinos aquella mañana. Y pude entrar mientras realizaban la operación en el quirófano e identificar ciertas marcas en su brazo, lo que sirvió para saber que había sido un tiburón toro. Famoso por su mordedura de pitbull, el tiburón toro arrancó del brazo de Chuck la carne del hueso. Sufrió una lesión que denominamos abulsión. Imaginemos que la carne que cubre el hueso es como un guente. Pues le faltaba la carne que cubre el hueso en lo que quedaba de antebrazo. El objetivo en una herida como esta es salvar lo máximo posible del brazo. Cuanto más se consiga salvar, más funcional será una prótesis. Así el paciente podrá tener una mejor calidad de vida. En este caso, en concreto, se trataba de un individuo con mucha vitalidad. Una persona que practicaba el triatlón, una persona muy activa, había perdido el brazo dominante. Nuestro objetivo era conseguir que fuera capaz de seguir con sus actividades normales. Al perder parte de su brazo y de su movilidad, a Chuck le espera un largo camino hacia la recuperación. voy a rehabilitación tres días a la semana, dos horas cada día. Quiero recuperar todo el movimiento de los seis centímetros que el cirujano ortopédico, el cirujano plástico, me salvó por debajo del codo. Para la mayoría, perder un brazo tendría unos devastadores efectos emocionales, sobre todo para un ávido atleta. Pero Chuck siempre se mantuvo muy animado durante esta dura prueba. Su estado mental es asombroso. Cuando llegó aquí, nos llamó a todos la atención. Su actitud, pensamos que sería por el shock que había sufrido, tenía una actitud sorprendentemente positiva. Creo que no hay nada que pueda deprimirle. Diez meses después del ataque, Chuck está preparado para su próximo triatlón. La gente me preguntaba si estaba enfurecido por lo que me había ocurrido. Si le guardaba rencor al tiburón, incluso querían matarlo. Pero ¿por qué si en el fondo yo estaba en su territorio? Y sobre si le guardo rencor al tiburón o algo así, no tengo ningún derecho a hacerlo. Esta actitud benévola hacia su atacante es común entre los que sobreviven a un ataque de tiburón. Los que pasan mucho tiempo cerca de los tiburones respetan la fuerza e importancia de este gran depredador. Para Kevin Pafra los tiburones no son animales desconocidos. Aficionado a la pesca submarina, le gusta bucear en uno de los famosos refugios de las Bahamas, Cayo Green Turtle. El día del ataque, el 15 de agosto del 98, había visto la semana de los tiburones en Discovery Channel antes de salir. Kevin y su suegro, Van Connolly, habían venido para pasar dos días practicando la pesca con arpón en su lugar favorito, la española. Pero no estaban solos. Entre un banco de peces había varios tiburones de arrecife patrullando la zona. Vimos que los tiburones estaban muy activos aquel día, parecían estar más presentes como buscando comida, estaban más curiosos, se acercaban y no se mantenían alejados como suelen hacer. Al volver a puerto, decidieron bajar a pescar una vez más. Paramos en un arrecife, entramos en el agua y nadamos por la zona durante 20 minutos. No vimos ninguna actividad, no había peces, así que Van volvió a la lancha. Yo estaba a punto de volver también cuando vi un pez detrás de unas algas. Se había camuflado y yo no quería ahuyentarlo ni perder la oportunidad de pescarlo, así que me sumergí con el arpón preparado, disparé y le di justo en la cabeza. Y cuando disparé, el arpón le quedó clavado y empezó a agitarse y a nadar en círculos. Como una campana anunciando la cena, las vibraciones rítmicas y la sangre del pez herido atrajeron al tiburón. Quien nunca ha pescado con arpón no sabe lo excitante que es, lo bonito que es. Yo siempre digo que el objeto de esta pesca es sumergirse, pescar un pez y volver rápido a la superficie antes de que el tiburón llegue. miré a mi alrededor. Siempre se corre algún riesgo y hay que tener en cuenta esos riesgos para justificar la recompensa. Como pasa con cualquier actividad peligrosa, tienes que ser consciente de lo que haces para minimizar los riesgos siempre que sea posible. En esta ocasión, me costó mucho alcanzar a mi presa. Recogí el pez y puse las manos a ambos lados del arpón. Tomé impulso desde el fondo y subí hacia la superficie. Cuando estaba sacando el pez del agua y mi cabeza asomó a la superficie, noté inmediatamente que algo me arrastraba hacia abajo. Kevin racionalizó la situación y pensó que otro buceador le estaba gastando una broma. Cuando volví a sacar la cabeza del agua, pensé que alguien estaba allí y que me agarraba la pierna para gastarme una broma. Me giré para ver si había alguien y me encontré con un rastro de sangre delante de mí. En el barco, Van Connolly se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Yo estaba en la cubierta del barco cuando salió a la superficie con el pez. Lo tenía entre las manos en el arpón y salió así. ¡Me ha mordido! En el momento en que llegó a la superficie creo que ya sabía que estaba herido. Yo veía algo que se movía en el agua bajo él. Era el tiburón tirándole de la pierna. Pensando únicamente en llegar a la seguridad del barco, milagrosamente Kevin dejó atrás al depredador. Casi corría sobre el agua para llegar al barco. Me mordió cuatro o cinco centímetros por debajo de las arterias en la parte posterior de la rodilla. Básicamente me agarró por la pantorrilla y dio un tirón. Había oído a una víctima de un ataque de tiburón decir que sus dientes son tan afilados que no notas cuando perforan la piel. Y doy fe de ello, sí. Cuando me mordió la pantorrilla no sentí dolor, solo sentí un impacto. Mientras Van llevaba el barco de vuelta a puerto, otro buceador que estaba cerca ayudó a Kevin a tratar sus heridas. Me acosté en la proa del barco y apoyé la pierna sobre la nevera. Me dieron 70 puntos en la pantorrilla. Cuando llegué a casa hice lo mismo que hacía antes de salir de viaje. Me senté en el sillón y me puse a ver la semana de los tiburones y llamé a mis amigos para contárselo. Kevin es afortunado. ya que conserva la pierna. Ahora tiene más experiencia, aunque vacila un poco al entrar en el agua. No creo que mi opinión sobre los tiburones haya cambiado. Ahora les tengo más respeto y también más miedo. Es un animal salvaje y es impredecible. Son los reyes del mar y nosotros entramos en su ecosistema. Lo que hacemos es muy peligroso. Nos sumergimos, herimos un pez, la sangre queda en el agua y alteramos su entorno. Ahora, mientras pesco, si le doy a un pez en los arrecifes, me voy a otro lugar, a unos kilómetros, porque sé que vendrán los tiburones y soy consciente de que estoy en su territorio y de que interfiero en su cadena alimentaria. Es de suponer que al esquilmar el océano, los tiburones se ven obligados a competir con los humanos por la supervivencia. Probablemente haya demasiada pesca en estos arrecifes y los tiburones seguirán estando aquí buscando comida. Es como ser alcanzado por un rayo. Los ataques de tiburones son tan escasos que... que si me ha pasado una vez y he sobrevivido, quizá ya no me vuelva a pasar nunca más. La ciencia está descubriendo poco a poco los secretos de la biología y el comportamiento de los tiburones. Sin embargo, nos seguimos preguntando cómo es posible predecir las reacciones de un animal salvaje que ha sobrevivido en el océano desde hace más de 300 millones de años. Cada superviviente tiene un ataque y una historia única. Y mientras sigamos entrando en el mar, los encuentros con tiburones serán inevitables. Afortunadamente, no siempre se produce un ataque al tener un encuentro con un tiburón. No hay nada que temer al encontrarse con un tiburón. El problema es que si nos asustamos, quizá despertemos su curiosidad, pero hay que relajarse y disfrutar del momento. El horror provocado por el ataque de un depredador silencioso, la incertidumbre de la supervivencia. Los pensamientos se suceden mientras un animal salvaje vuelve para morder por segunda vez. Los encuentros de humanos con tiburones rara vez resultan mortales, pero los ataques de tiburones nos obsesionan. Más allá de la fantasía y del miedo, este es el momento de la verdad. Expediente 3. Ataque de tiburones. Imágenes de un ataque violento es lo que se imagina la gente al pensar en los tiburones. Es imposible no considerar a los tiburones unos devoradores de hombres cuando estas imágenes aparecen en las pantallas de televisión de todo el mundo. Pero en uno de los últimos edénes ecuatoriales que quedan en la tierra, la amenaza de los tiburones no preocupa a los nativos. Papúa, Nueva Guinea se encuentra al norte de Australia y limita al este con Indonesia. Estas aguas vírgenes guardan una gran riqueza de vida. Aquí los papúes tienen una relación profunda incluso espiritual con el mar y con su mayor depredador. Dina Halsted, natural de Papúa y su marido británico ofrecen inmersiones organizadas a turistas deseosos de explorar los dominios del tiburón. Dina se siente más cómoda en el agua con los tiburones que en tierra. Pero incluso el buceador más experimentado se puede enfrentar a lo inesperado. Teníamos un grupo aquel día cuando salimos a la recife y aquella iba a ser la última inmersión de la temporada allí. Decidimos darle de comer a los tiburones de punta plateada. Hacía tiempo que trabajaba con ellos y me sentía cómoda y segura cuando les daba de comer. Dina, una persona con experiencia en tiburones, se puso un par de rodilleras de protección para su traje nuevo, cosa que lamentó posteriormente. A pesar de sus años de experiencia con los tiburones de punta plateada, Dina se sentía por primera vez preocupada e inquieta. Los animales estaban a la defensiva e incluso agresivos. Durante la inmersión no me sentía muy cómoda porque los tiburones estaban agitados y yo estaba algo nerviosa. Con creciente preocupación, Dina dejó a un lado su miedo y siguió ofreciendo el cebo. Deseoso de comer el pez, un gran tiburón de punta plateada se acercó a centímetros de la mano de Dina. Tenía la cámara en la mano izquierda. Tenía la cámara en una mano y el cebo agarrado en la otra mano. El tiburón se acercó y se quedó confundido al ver las rodilleras blancas y el pez blanco. El doctor Eric Ritter, investigador y experto en ataques de tiburones, ha estudiado cientos de encuentros como el de Dina. Es importante saber que cuando un tiburón se acerca emite señales. Esto significa que nos muestra su intención, nos dice qué va a hacer igual que un perro cuando menea la cola. Nos está diciendo algo. Depende de nosotros descubrir lo que significa la señal. Consciente de que el tiburón estaba demasiado agresivo, Dina soltó el pez y se dirigió a la superficie. Pero el depredador se le echó encima y sus afilados dientes le causaron heridas en la rodilla izquierda, el muslo y el pie. Al notar que era neopreno en lugar de un pez, el tiburón, confundido y agitado, se alejó. Pero solo por un momento. Pensé, ya ha pasado, pero me di la vuelta y me volvió a atacar. Yo pensé, ¿qué hago ahora? Así que tomé mi cámara y se la metí en la boca con toda mi fuerza. Sentía la presión de los dientes sobre la cámara. Pegarle al tiburón es lo peor que se puede hacer cuando se acerca porque provoca siempre una reacción que queremos evitar. Es solo una reacción momentánea. Si le pegamos, volverá a atacar enseguida. Después de escupir la cámara, el animal atacó para dar el mordisco final. Pensé, ahora sí que estoy muerta. Se acabó. Dina, que le había dado de comer a los tiburones durante años, nunca había tenido ningún problema antes. ¿Por qué en aquella ocasión? ¿Qué hizo que el animal atacara? ¿Pensó que las rodilleras blancas eran peces? ¿O fue algo más sutil? Cualquiera que fuese la causa, Eric Ritter cree que hay formas de prevenir un ataque. Lo mejor es apuntar a las partes sensibles del animal, los ojos, la boca y, si es posible, por supuesto, la zona de las branquias. Es la zona más desprotegida del animal. Al ver el ataque, un buceador que estaba cerca ahuyentó al agresor con un palo. Herida, pero muy tranquila, Dina y sus colegas nadaron hasta estar a salvo. Fue un momento de gran alivio para el marido de Dina. Había otro miembro del equipo cerca de Dina. Sabíamos que si los buceadores no llevaban cámara, llevaban un palo en la mano porque si un tiburón se acercaba, el palo les daba una sensación de seguridad. Podrían ahuyentarlo si era necesario. El ataque fue muy rápido, duró segundos, todo estaba tranquilo y de repente atacó. Una vez a salvo en el barco a Dina la llevaron al hospital donde los médicos le dieron 37 puntos en el muslo y la pantorrilla a izquierdos. A Dina la tomaron por algo que no era. Había comida y el tiburón se equivocó de presa al acercarse. Creo que un factor muy importante durante el ataque que evitó que Dina sufriera heridas más graves fue el hecho de que no le tiene miedo a los tiburones. La gente le tiene pánico a los tiburones, pero Dina no, ella se crió cerca del agua, para ella son animales comunes. Cuando la llevé a Inglaterra le tenía miedo a las vacas, pero le gustan los tiburones. Cuando se produjo el ataque ella estaba muy tranquila, no se dejó llevar por el pánico. Aquel ataque no me hizo cambiar de opinión sobre los tiburones, simplemente porque creo que ellos tienen que sobrevivir y yo no debería estar allí interfiriendo con la naturaleza. Desde el ataque los Halsted siguen realizando inmersiones para ver tiburones, pero ya no les dan de comer a los animales. 200 kilómetros al este de Papua, Nueva Guinea, en la verde isla de Nueva Irlanda, el tiempo parece haberse detenido. Durante incontables generaciones, los nativos han creído que el reino del tiburón se extiende más allá de estos fértiles mares. La especie habita el corazón espiritual de su cultura. Creen que en ocasiones un espíritu ancestral reencarnado en un tiburón puede ser atraído hacia la canoa para que se ofrezca como sustento para toda la aldea. A los que cazan estos espíritus se les conoce como convocadores de tiburones. Como el canto de las sirenas, estos convocadores utilizan el sonido para atraer a los animales hacia la muerte. A diferencia del mito griego, este grupo cuidadosamente seleccionado se compone solo de hombres. Aquí es tabú que las mujeres participen en la caza del tiburón. Los hombres necesitan más de un día para prepararse mental, emocional y físicamente para este ritual que tiene siglos de antigüedad. Las técnicas antiguas se practican en la orilla. Este momento se aprovecha para iniciar a jóvenes convocadores de tiburones y para fortalecer sus lazos. Y el ritual se debe practicar siguiendo un estricto protocolo. Si se omite cualquier parte de la tradición, por muy pequeña que sea, los hombres creen que la caza quedará maldita y su seguridad amenazada. Sentados bajo el nuevo tejado de la choza construida exclusivamente para los preparativos de esta noche, los hombres mastican betel nut y cantan mientras aguardan la inspiración de los espíritus ancestrales. Creen que agitar un sonajero de cocos tiene el poder de atraer al tiburón. La ceremonia requiere una paciencia extrema pues los supuestos devoradores de hombres son en realidad animales tímidos y asustadizos. Durante la noche se cuentan historias de cacerías pasadas. Un anciano convocador de tiburones recuerda cómo un enorme tiburón de más de cuatro metros dio vueltas alrededor de su barca durante todo un día. cuando amaneció el tiburón por fin se acercó lo suficiente como para atraparlo con la soga. La cuerda se tensó por detrás de sus branquias. Los hombres imitando a los tiburones rodearon al animal y lo mataron rápidamente golpeándolo con un garrote de madera. Una vez completada su preparación por la mañana los convocadores de tiburones salen a cazar. Sus estrechas canoas talladas del tronco de un árbol ofrecen poca protección en mar abierto. Cabe la posibilidad de que un tiburón tire a un cazador al agua intentando librarse de la soga. Los científicos tienen sus propias teorías para explicar por qué a los tiburones les atrae el sonajero de cocos. Un motivo por el que un tiburón ataca es el chapoteo. Es muy importante entender que los tiburones se sienten atraídos por las vibraciones sienten curiosidad. ¿Qué es esa cosa en la superficie del agua que hace ese extraño ruido? Por supuesto que esa es una forma de atraerlos. Para los convocadores de tiburones la ceremonia es más espiritual que científica. Es una forma de comunicación sagrada con el mundo de los espíritus. Aunque era una práctica común en toda la Polinesia ahora este ritual solo se sigue realizando aquí. Tanto la captura como el regreso a salvo de los hombres marcan el éxito de la cacería. Ahora el tiburón será dividido entre los miembros de la aldea. Las partes más preciadas el corazón y el hígado se las darán al que convocó al tiburón. Un gran honor para él y para su familia. La mayoría de las víctimas de un ataque de tiburón aparecen en los titulares de todo el mundo. Pero aquellos que han presenciado un ataque o que han perdido a un ser querido pueden sufrir cicatrices emocionales que nunca se curarán. Para una joven pareja australiana de recién casados una luna de miel idílica terminó de la forma más violenta y trágica que se pueda imaginar. El 9 de junio de 1993 Debbie y John ambos de 30 y pocos años participaban en una inmersión organizada en la bahía de Byron Australia cuando se enfrentaron cara a cara con la muerte blanca. Los pescadores locales aseguran que se daban las condiciones para un ataque. En los últimos días grandes grupos de tiburones blancos han sido vistos más cerca de lo normal de la costa pero ninguno tan grande como este. Sobre las 9 y media de la mañana mientras buceaban a unos 3 metros de profundidad John vio un tiburón blanco que se dirigía hacia su mujer. Casi se había quedado sin oxígeno y vio al tiburón que subía desde el fondo la apartó a ella de un empujón y el tiburón lo pilló a él al pasar. El tiburón atacó y se llevó al heroico joven de un solo mordisco. Todos los buceadores volvieron a la superficie y se dio la alarma. Los socorristas se apresuraron a buscar al hombre herido pero nunca encontraron a John. Debbie sobrevivió para enfrentarse al trauma de haber perdido a su joven esposo en un último acto de valentía. A principios de los 90 la costa este de Australia sufrió una oleada de ataques. Aunque el tiburón blanco está protegido en estas aguas tras el ataque a John muchos pensaron que se debía tomar alguna iniciativa al respecto. Tres barcos de pesca zarparon para dar caza a lo que describían como un solitario tiburón blanco de 4 metros y medio. Horas después del ataque los pescadores atraparon un enorme tiburón blanco que supuestamente era el culpable. Pero después de una batalla de 90 minutos y de que el barco fuese arrastrado 6 kilómetros mar adentro el tiburón embistió a la embarcación rompió el sedal y desapareció. 15 minutos después de romper el sedal el tiburón devolvió al joven que había atacado. En el proceso el monstruo vomitó los restos de John. Solo el torso fue recuperado posteriormente. Debbie se ha vuelto a casar pero el trauma sufrido fue tan grande que aún no está preparada para conceder entrevistas incluso después de tantos años. El famoso cazador de tiburones australiano Vic Hislop ha pescado muchos tiburones blancos. A lo largo de 30 años de carrera ha perfeccionado la técnica para atraer y cazar estos enormes depredadores. Hislop también tiene una teoría para explicar por qué se producen estos ataques en la costa australiana con relativa regularidad. Han muerto dos personas en Japón recientemente. También fueron atacadas dos personas en Hong Kong por los tiburones. Habrá un aumento en el número de ataques debido a la pesca excesiva. Estamos acabando con sus peces. Esto empeorará la situación. Sea cual sea la causa entender el comportamiento de grandes depredadores como tiburones leones y lobos nos ha ayudado a evitar sus ataques. El registro global de ataques de tiburón es una base de datos que cataloga los ataques en todo el mundo desde la época grecorromana. Marie Levin es la supervisora. Lo que lo hace único es que cada caso se investiga activamente. Tenemos investigadores por todo el mundo que recogen datos muy específicos. Pero los revolucionarios estudios del investigador de ataques de tiburón el doctor Eric Ritter son únicos en el mundo. Si estudias a los tiburones no puedes aprenderlo todo de ejemplares muertos o en cautividad ni siquiera de situaciones con cebo hay que entrar en su territorio para entenderlos observarlos en su hábitat natural y eso es lo que hace el doctor Ritter. Nacido y criado en Suiza Eric Ritter reparte su tiempo entre la gélida ciudad interior de Zurich y las siempre cálidas aguas del sur de Florida. Es probablemente el único científico especializado en tiburones que lleva sus estudios a la práctica en situaciones reales. Mi meta aquí es echar abajo todas las hipótesis y teorías sobre el tiburón en general y sobre los ataques en particular. El propio Ritter pone a prueba en situaciones reales sus teorías sobre el comportamiento de los tiburones y sobre los motivos de un ataque. El doctor Ritter no es sólo un observador casual del comportamiento de los tiburones sino que lleva a cabo estudios científicamente relevantes en entornos controlados y recrea ataques poniéndose a sí mismo como una víctima que se enfrenta a un animal salvaje e incontrolable. La razón por la que me expongo a situaciones potencialmente peligrosas con los tiburones a diario es porque quiero saber qué ocurre en realidad. Aunque muchos creen que el asombroso tiburón blanco es el responsable de la mayoría de los ataques los datos muestran que el tiburón toro es casi siempre el culpable. Con niveles de testosterona más altos que los de un elefante macho en celo el tiburón toro es rápido impredecible y muy agresivo. El doctor Ritter ha centrado la mayoría de sus estudios en esta especie asesina. Ha tenido que entrar en el agua y enfrentarse al sujeto cara a cara para poder desarrollar sus teorías. Es importante entender que al interactuar con un tiburón lo que importa es cómo nos movemos en el agua qué es lo que lo que hacemos y te quedas quieto y flotando el tiburón no notará ningún movimiento inspeccionará y se irá. Puesto que los tiburones toro son más activos de noche el doctor Ritter también los estudia en este momento en el que es más vulnerable. De noche o de día el doctor Ritter ha descubierto que los elevados niveles de testosterona del tiburón toro motivan su constante estado de alerta y su movimiento en busca de comida. Un tiburón toro es tan peligroso porque siempre nada en las mismas zonas en las que nadamos los humanos. Nos gustan los estuarios las bahías tranquilas y las aguas poco profundas porque nos dan seguridad. Al tiburón toro le gustan porque allí está su comida. En su preparación para los estudios de campo primero reduce su ritmo cardíaco pues él cree que mantenerse tranquilo y no proyectar miedo evita despertar la curiosidad del sujeto. Antes de meterme en el agua intento tranquilizarme activamente con técnicas de relajación reduzco mi ritmo cardíaco para mí es esencial a la hora de realizar los experimentos. Después de reducir los latidos a 40 o 50 por minuto se sumerge por completo en el agua infestada de tiburones toro parte del estudio es provocar una reacción en los tiburones y a veces el resultado es sobrecogedor. La gente piensa que estoy loco a veces me dicen hay que estar chiflado para hacer eso estás chalao sí mucha gente me lo dice eso es porque solo se conoce a los tiburones por los medios por la prensa y eso es lo único que la gente cree no quieren creer en los hechos porque a la gente le gusta este monstruo por eso creen que estamos como cabras pero lo cierto es que los tiburones no nos buscan a nosotros no estamos en su menú a veces se puede producir un ataque de tiburón en los lugares más impredecibles en el norte del Golfo de México las aguas templadas y las playas de arena blanca de Alabama atraen a lo largo de todo el año a muchos turistas amantes del sol pocos creen que aquí se pueda producir el ataque de un tiburón de hecho han pasado más de 25 años desde la última vez que ocurrió pero en el verano del año 2000 el director de un instituto local estuvo cara a cara con el depredador más fiero del océano el tiburón toro Jack Anderson padre de dos hijos y popular entrenador de fútbol americano ha sido un atleta toda su vida aunque su familia y sus alumnos le ocupan casi todo el día siempre encuentra tiempo para practicar el triatlón la mañana del 9 de junio se dirigió a la playa de Gulf Shores cerca de Móvil para nadar dos kilómetros y medio con un grupo de amigos habíamos quedado ocho amigos pero cinco de ellos llegaron tarde así que Jack y dos compañeros decidieron hacer un poco de calentamiento antes de que llegara el resto del grupo mientras nadaban en fila a través de los pilotes de un malecón no sospechaban lo que les estaba esperando entonces yo miré el reloj eran las 6 y 38 el mar estaba agitado y me pareció mejor pasar de uno en uno por allí me sentía un poco incómodo probablemente unos 30 segundos después de cruzar noté un golpe a la altura del muslo soy entrenador de fútbol americano yo compararía el golpe con el que sufre un linebacker cuando recibe un placaje supe inmediatamente que era algo grave desesperado Jack intentó buscar alguna señal de su asaltante en ese momento no vi al tiburón pero pensé por la forma y por la fuerza del golpe que había un tiburón en el agua no sabía qué hacer dicen que hay una manera de enfrentarse al ataque de un tiburón pero yo no la conozco intenté localizarlo y miré a mi alrededor en la superficie luego metí la cabeza en el agua para saber dónde estaba y vi que se dirigía hacia mí extendí los brazos para defenderme hasta pensé que no me había hecho nada cuando pasó a mi lado pero cuando miré mi mano derecha segundos después vi que me faltaban cuatro dedos solo me quedaba el pulgar el animal desapareció en cuestión de segundos tan misteriosamente como había aparecido intenté nadar de espaldas como pude quería mantener el brazo en el aire para evitar que la sangre llegase al agua pero no sirvió de mucho porque el agua se llenó de sangre de todas formas siguiendo el rastro de sangre el tiburón toro volvió y lanzó una serie de ataques el tiburón me atacó por tercera vez quise apartarlo y de nuevo pensé que no me había alcanzado días después en el hospital supe que me había arrancado un trozo de la barriga la cuarta vez que me atacó vi su aleta que venía directa hacia mí de nuevo me defendí con los brazos intenté apartarlo y mi mano derecha entró de lleno en su boca entonces el tiburón giró y se fue hacia el fondo me arrastró moviendo la cabeza de un lado a otro y sacudiéndome como si fuera una muñeca de trapo atrapado e impotente Chuck fue arrastrado más de 50 metros con su mano dentro de las fauces de un enorme tiburón toro era inútil luchar no tenía posibilidades de liberarme intentaba aguantar la respiración y guardar fuerzas por si volvía a la superficie lo siguiente que recuerdo es mi cuerpo arrastrándose por la arena noté que tenía las caderas y la espalda sobre un banco de arena y que el tiburón estaba sobre mi costado su cara estaba a 15 centímetros de la guía me arrancó el brazo y me caí de espalda sobre el banco de arena me di la vuelta y salí corriendo pensé que si me volvía atacar me mordería el trasero si el depredador hubiese llevado a su presa más allá del rompeolas Chuck no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir el tiburón me había arrancado medio brazo en mitad del océano me había atacado cuatro veces seguidas no podía volver nadando no podía escaparme tuve mucha muchísima suerte porque se encontró con un banco de arena y porque se dirigió a la playa soy un tío afortunado ¿por qué no arrastró a Chuck a las profundidades? ¿estaba buscando comida o simplemente exploraba su entorno? descubrimos que muchas veces un tiburón se acerca no porque tenga la intención de atacar y hacer daño o porque tenga hambre es porque el animal siente curiosidad es un mordisco de todo